Hola a todos, soy Lynx y esto es Sonic Adventure. Están nuestros dos personajes favoritos. Rayos, se nota que te estás recuperando. Doodle, que por qué tú tienes como hiperactividad. Sí, ya lo habías dicho antes. Vamos a ir a alcanzar a Eggman, antes de que sea demasiado tarde. Ok, Sonic. Tengo que cambiar de lugar en la pared. Tengo que encontrarlo ahora. Gracias por la pista, Sonic. Lo más obvio es que sea por aquí. Vamos a buscar... Vamos a pisar este interruptor. Ah, ya veo. Y nos vamos hacia arriba. Wow. Aquí está la sala del capitán, lleno de controles como el mal estado. Y... a ver, vamos a poner... Wow, 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 y hay una puerta. Y... devolvimos la nave a su estado original. No parecía tan difícil. vamos a echar un vistazo ahí está big big cuidado tiene a froggy y tiene 1 2 3 4 5 no se cuantas tiene se bastante distinto no ay salvemos a free si es tu amigo me ayudaré simplemente me lo dejare así que tiene seis oh vaya no 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 vamos a la batalla contra chaos chaos 6 vamos a ver si le podemos pegar directamente porque ya no recuerdo como pegarle wow 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 de donde rayo yo saque tantas rings que me explique porfavor y ahhh voy a perder si no tomo una ring por donde rayo le pego asumo que que si le pego con esas cosas puede morir asi que voy a probar eso se tragó una de esas cosas y ahhh muy bien asi era ya recordé bueno se pudieron ver como lo hice es muy simple hay que pegarle esas cosas y chaos va a empezar a absorber en algún momento y cuando lo haga cuando lo haga wow 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 vamos cheos absorbe como ningún otro chaos ha absorbido a un herizo antes bien toma no no es la gran cosa si le tiro uno en la cara mas rabio todavía y eso sería básicamente más fácil arrojarlos contra el y pueden hacer un tiempo record en esta en este boss rayos te escuché decir eso durante cada golpe que le pegaba ah hola knuckles oye te vas salta sonic persiguémoslo y 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 dentro quizás sea por un tema de recursos del pc porque antes no me había pasado wow este lugar se ve muy espeluznante espeluznante y pero me gusta mucho vamos a ver qué encontramos dentro estamos solo investigando porque la luz lo quiere nada más que por eso wow wow vamos Sonic jajaja vamos a avanzar rápido por aquí ya llegamos a un marcador aquí está la luz y y y los botones eh vamos a subirnos a esta cosa y ahí hay uno como rayos puede saber el orden correcto ok wow wow y ahora yo creo que me tengo que subir arriba de la serpiente ya ya ay ay voy a caer voy a caer voy a caer voy a bajarme aquí y ahí tenemos un switch presionado vamos a subir el nivel del agua hay que encontrar el rojo hay que encontrar el rojo aquí viene la serpiente ah aquí hay otro muy bien falta uno ah vamos a subir el nivel del agua por última vez ah vamos a subir el nivel del agua por última vez ah hay que darse la vuelta completa porque estaba del otro lado del switch porque estaba del otro lado del switch ahí ahí está ah ahí estamos y abrimos la compuerta ah se me escapó la serpiente y ahora asumo que hay que seguir el camino que estaba con fuego y ese era el de la puerta vamos a comprobarlo ahora no estúpida cuestión me va a terminar botando si me bota era ese ese camino ah 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 pero Sonic ¿por qué? creo que puedo saltar de aquí si si